La violación fue el castigo por no querer consumar el matrimonio impuesto por el Gemer Rojo, cuenta un atestigo en el Tribunal Internacional de Camboya, que juzga desde el pasado 22 de agosto la política de matrimonios forzados que hicieron los últimos líderes del exrégimen comunista, los cuales provocaron violaciones, embarazos no deseados y fractura social. El Gemer Rojo vació las ciudades al tomar el poder en 1975 y llevó a la población a campos de trabajo en busca de una utopía agraria que hasta el fin del régimen en 1979 causó al menos 1,7 millones de muertos por hambre, enfermedades y purgas políticas. En este clima de represión, medio millón de camboyanos fueron obligados a casarse según las estimaciones más conservadoras, sin importar que ya hubiesen contraído matrimonio antes. En sobrias ceremonias, los novios juraban lealtad al régimen y a su pareja y se comprometían a tener hijos. Los que se oponían desaparecían o eran enviados a los cientos de centros de detención y tortura que existían durante el régimen. El cargo por los matrimonios forzados forma parte de la acusación contra el considerado ideólogo del Gemer Rojo, Nguon Chea, de 90 años, y el exjefe de Estado, Kieu San Pan, los últimos miembros con vida de la cúpula del régimen. Ahora, muchos de los miembros de la parte civil comparten la misma motivación a la hora de querer contar su historia. Quieren que las atrocidades que sufrieron no ocurran de nuevo.